Bueno, Jessica, gerente de Pinky, buenas tardes. Buenas tardes. Coméntanos, ¿tenéis una novedad para la Fashion? Sí, el sábado, día 15 de noviembre, vamos a traer al niño de Menuda Noche, Alejandro, para traer al público, para que venga aquí, que se pase a las calles de la línea y que veamos la línea ambiental. No es la primera vez que traéis a alguien conocido, ¿no? No, la última vez ya participamos en la Fashion con Triana. ¿Cuándo va a estar aquí Alejandro? ¿Cuándo podemos verlo? Sí, el sábado a partir de las 6, Alejandro estará aquí cantando y firmaréis la foto con todo el que quiera venir. Recordamos que habéis cambiado de hace unos meses, habéis cambiado de local, cerquita, pero habéis cambiado íntima calle. Sí, estamos en San Pablo 17, dos o tres tiendas al lado de antiguamente. Que pase bien el día, muchas gracias. Muchas gracias.